Hola chavales, os voy a enseñar otra variedad de orquídea, no sé si esta alguna vez os la he enseñado, pero bueno. Mirad que cosa más bonita. Parece que es una abeja dentro de una flor. Tiene una vareta de unos 30 centímetros de alta y va a echar unas 5. Mirad, ahí veis, igual que una abeja chupando el néctar de una flor. Esta está en el camino Torrejoncillo. Ahí la tenéis, orquídea apífera. Hasta luego chavales.